Gracias por continuar con nosotros. UNAP convoca a paro de consumo y ley seca para este fin de semana feriado nacional en apoyo a los presos políticos. Entre ellos María Ruiz Briseño, la única mujer presa política cuya madre pide al gobierno su libertad. En vivo y en directo, Michelle Polanco nos informa. Adelante Michelle. Gracias y muy buenas tardes a las personas que nos sintonizan. En el día de hoy, en conferencia de prensa, la UNAP dio un respaldo a la madre de María Guadalupe Briseño, la señora Dulce Briseño, quien conmovida leyó parte de su testimonio alrededor de lo que está ocurriendo en el caso de su hija, que es la única mujer que es presa política en estos momentos. Ella asegura que hasta el momento no se ha avanzado en el caso de la judicialización de María Guadalupe, que permanece en las cárceles de La Esperanza. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que daba doña Dulce Briseño alrededor del caso de su hija. Mi hija es inocente y la tienen detenida por ejercer su derecho a protestar. Ella manda decir al pueblo que sigan luchando, que no se rindan, que yo como madre voy a seguir adelante apoyándole, exigiendo su libertad y la de todos los presos políticos. Y el sentir de todas las madres que hemos vivido esto, mi hija dice que nos unamos, que no estemos separados y que sigamos luchando. Gracias. Gracias. Es por ello que la Unidad Nacional Azul y Blanco ha convocado a un paro de consumo para este viernes, un paro de consumo de licor, lo que han denominado como ley seca, en exigencia por la libertad de María Guadalupe Briseño, quien tiene dos meses ya de estar presa y que no ha sido llevada o no se le ha realizado un juicio oral y público. También ellos explicaban que esto lo hacen también para exigir la liberación del resto de presos políticos que permanecen aún en las cárceles de Nicaragua. María Guadalupe Briseño va a cumplir dos meses de ser secuestrada política, se encuentra en Esperanza, tiene 22 años, estudiante de Banca y Finanza de la UNAM Managua, originaria de Belén Rivas, y por eso estamos llamando a la ley seca. Por todos los presos políticos, por la justicia para las madres, este viernes, a partir de las cero horas, estamos pidiendo 24 horas de paro de consumo de alcohol, ¿verdad? Ella va a cumplir, María Ruiz, 60 días de estar injustamente junto con sus compañeros, ella era una de las activistas más fuertes en los plantones de catedral, que estaban casi todos los días ahí, fueron señalados, fueron muchas veces perseguidos, había sido secuestrada y dejada en libertad hasta que se le imputó el cargo de robo. Entonces, recalcar, ¿verdad?, que es la única presa política en este momento y que se encuentra sola en la Esperanza. La UNAM también ha hecho circular información alrededor de por qué piden que se haga un paro de consumo alrededor de los productos de licor, y es que según esta información del consumo de ron, le deja al gobierno un 36% de impuestos, el consumo de cerveza le deja un 42% de impuestos, así como también los cigarrillos le deja 309% de ganancia o de impuestos al gobierno. La UNAM ha insistido en que seamos o sean los ciudadanos nicaragüenses quienes asuman un rol beligerante para presionar al gobierno y que este deje en libertad a todos los presos políticos.